El río Bugalagrande, uno de los más importantes del Valle del Cauca, ha sido objeto de explotación minera indiscriminada desde hace varios años. La preocupación de su gente ha llevado a elevar un SOS por el afluente. Este es un informe especial de CNC Noticias. Este es el río Bugalagrande. Tiene una longitud de 81 kilómetros y nace al juntarse a las aguas del río Tibí en las montañas del centro del Valle. Su excelente caudal provee a los moradores de Andalucía, Bugalagrande y parte de la zona rural de Tuluá. Sin embargo, su mayor tesoro es el material mineral que arrastra y que es explotado indiscriminadamente a nivel industrial. El problema es el descuido. Los entes de control, llámense IAS, Fiscalía, Procuraduría, hasta alcaldías, chocan con una agencia que tiene sede en Bogotá y es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es un apéndice. Por ejemplo, explico, en la pasada Administración Santos, en la Vicepresidencia de Vargas Lleras, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales prácticamente era una oficina anexa a la Vicepresidencia y desde allí se hacía prácticamente una piñata de licencias y de permisos. Aquí tuvimos una pesadilla que fue la del buey, la desviación de la quebrada del buey para hacer una represa y luego viene una otra amenaza que es latente hoy día y que he oído que está aprobada a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y es Mining Group. Es una agencia, es una entidad que viene con intereses de explotación que es de oro y de otros elementos valiosos que tiene la cuenca del río, pero una intervención de esa naturaleza sería el final del recurso. Desde Buga a la Grande se hace el llamado urgente para evitar que se siga socavando su lecho sin ningún control. Es crear conciencia entre los ciudadanos de que hay una agencia superior que se llama ANLA, ANLA es del resorte de la Vicepresidencia de la República y tiene un programa de piñata diría yo, de todas esas oportunidades mineras, pero que eso no es el sitio, están en el lugar equivocado. Desde la comunidad se busca sensibilizar sobre la importancia de proteger la cuenca y evitar que muera el principal afluente de la región por su riqueza hídrica y minera.